Y está prevenida Caratini Stevenson, de Nicaragua. Y está prevenida Caratini Stevenson, de Nicaragua. Dos minutos para la deportista de Guatemala. Vamos a subir un kilo más, por favor, 77 kilogramos, prevenido Nicaragua. Prevenida Nicaragua, listos los 77 en plataforma Caratini Stevenson. Representa a Nicaragua, primer intento en el arranque. Y estoy previniendo a Azucena González, prevenida Azucena. Prevenido Guatemala. ¡Gracias! Ese movimiento es válido para la deportista de Nicaragua. Continuamos con el mismo peso, 77 kilogramos. El turno le corresponde a Azucena González. Representa a Guatemala. Este es su tercer intento en arranque. Hay un cambio. Vamos a subir, 80 kilogramos, por favor. 80 kilogramos. Listo, los 80 kilogramos. 80 kilogramos. Tu plafón, Ryan Cupid, Fron San Vicente. Firza, tenés Nás. Cambio. El turno le corresponde a Perú. Estrella Saldarriaga, 80 kilogramos. Movimiento válido de la deportista de Perú. Continuamos con el mismo peso, 80 kilogramos. Tu plafón. Otra voz, 80. Caratina Stevenson de Nicaragua. 80 kilogramos. 80 kilogramos para Guatemala. Azucena González, último intento. Último intento. Estrella Saldarraga. 200 kilogramos. Revis kiss me. Mas tortilla Giroso,上面boneme room. 1 kilogramos. 4 kilogramos. Lo据ón. 6 kilogramos. 3 kilogramos. ese movimiento es válido para la deportista de Guatemala Azucena González vamos a subir 81 kilogramos prevenido Nicaragua en plataforma Caratini Stevenson representa Nicaragua y hace su segundo intento en arranque está prevenida Estrella Saldarriaga prevenido Perú ese movimiento es válido vamos a subir 82 kilogramos por favor 82 dispone de 2 minutos Caratini Stevenson de Nicaragua vamos a subir 83 kilogramos por favor 83 vamos a subir 84 por favor 84 y con 84 kilogramos el turno le corresponde a la deportista peruana Estrella Saldarriaga segundo intento en el arranque ese movimiento es válido de la deportista del Perú continuamos continuamos con el mismo peso 84 kilogramos el turno le corresponde a Caratini Stevenson de Nicaragua último intento último intento de Nicaragua vamos a subir 85 kilogramos por favor 85 para la deportista de Nicaragua para la deportista de Nicaragua caratini Stevenson último intento último intento en la deportista de Nicaragua en la deportista de Nicaragua en la deportista de Nicaragua ese movimiento es válido de la deportista de Nicaragua y el movimiento es válido de la deportista de Nicaragua listo los 87 kilogramos en plataforma Estrella Saldarriaga de Perú tercer intento en el arranque Nesate en Ryan Cupid de San Vicente movimiento válido finaliza su competencia con 87 kilogramos vamos a subir 88 kilogramos por favor tu plazo Ryan Cupid Saint Vicente First Atten SNAS primer intento de la deportista de San Vicente y Granadina y está prevenida Yeneis y Meriño movimiento válido movimiento válido de Ryan Cupid 89 kilogramos por favor 89 tu plazo Ryan Cupid from Saint Vicente Second Atten SNAS segundo intento de la deportista de San Vicente y Granadina 89 kilogramos change vamos a subir 90 kilogramos por favor 90 kilogramos prevenida prevenida a plataforma Yeneis y Meriño primer intento con 90 kilogramos prevenida San Vicente y Granadina Nes Atten Reyen Cupid 90 kilogramos 90 kilogramos tu plazo Reyen Cupid Saint Vicente Second Atten Second Atten Estás Reyen Cupid aquí y y no que se ve Movimiento nulo 90 kilogramos Tuplafor Regen Cupid Saint Vincent Triaten Snash Último intento de Regen Cupid De San Vicente y Granadina 90 kilogramos Está corriendo el tiempo De San Vicente y prevengo A Yeneis y Meriño A Yeneis y Meriño A Yeneis y Meriño A Yeneis y Meriño No, 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 no. No, no, no. Movimiento nulo, un aplauso para la deportista de San Vicente. Vamos a subir, noventa y dos kilogramos, por favor, noventa y dos. Vamos en busca de las medallas en esta división, noventa y dos, en Plataforma Cuba, Gené y Simberiño, primer intento. Nesatén, Crystal Garden, from Canadá. Ese movimiento es válido de la deportista cubana. Continuamos con el mismo peso, noventa y dos kilogramos. Tupra for, Crystal Garden, from Canadá. First Atenes Nass. Primer intento con noventa y dos kilogramos de Crystal Garden. Vamos a subir, noventa y tres kilogramos, por favor. Prevenida Cuba. Está prevenida Melisa, Melisa Aguilera. A Plataforma de Cuba, primer intento, Melisa Aguilera. Vamos a subir a noventa y cinco kilogramos, por favor, noventa y cinco. Hay varios cambios, la una sube, otra sube, todas suben, noventa y cinco. A Plataforma, Crystal Garden, from Canadá. First Atenes Nass. First Atenes Nass. ¡Gracias! ¡Noblet! Movimiento nulo de la deportista de Canadá. Continuamos con el mismo peso, 95 kilogramos y viene Cuba. Yeney Semiriño, segundo intento en 95 kilogramos. 95 kilogramos, Tuplafor, Clister Garlen, Front Canada, Secunate Snash. Segundo intento de Canadá, Clister Garlen. Y está prevenida Melisa Aguilera. ¡Noblet! ¡Noblet! Movimiento nulo. Dispone de dos minutos, Clister Garlen. ¡Tú Minus! Dos minutos para Clister Garlen, Front Canada. Y está prevenida Melisa. ¡Noblet! 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 Tu pláforo, Christel Garland, from Canada. Triatenes Nass. Quimlet, movimiento válido de Christel Garland, de Canadá. Vamos a subir un kilogramo más, noventa y seis kilogramos, por favor, prevenida Melisa. Listo los noventa y seis kilogramos en plataforma, Melisa Aguilera, representa a Cuba. Primer intento. Estamos en la disputa de la medalla de oro en setenta y seis kilogramos. Vamos. Ese movimiento es válido de Melisa Aguilera. Vamos a subir un kilogramo más, por favor, noventa y siete, prevenida Yeneisi. Cuba, Ecuador y Estados Unidos por el oro. Está buena la competencia, noventa y siete kilogramos. Estamos en plataforma Yeneisi Meriño, de Cuba. Segundo intento. Busca ganar la medalla de oro la cubana. Noventa y seis kilogramos en mis 죄송amos, menta y seis kilogramos en cooperation y uno del Joker. Segundo intento. Vamos. 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 ese movimiento es nulo de Yenei Cimeriño de Cuba tiene dos minutos dos minutos para la deportista cubana y esto está entre Ecuador, Cuba y Estados Unidos está corriendo el tiempo de Yenei Cimeriño dos minutos ¿está indigente? ¿está indigente? ¿por ese? ¿está indigente? está corriendo el tiempo de Yenei Cimeriño de Cuba entonces está bueno Cuba Estados Unidos y Ecuador por el oro dos cubanas una ecuatoriana y la deportista de Estados Unidos ¡Gracias! 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 Y si quiere más peso, a plataforma Melisa, Melisa Aguilera de Cuba, 100 kilogramos, la deportista cubana por la medalla de oro. ¡Gracias! Y ese movimiento es nulo de Melisa Aguilera de Cuba. Dispone de dos minutos, Melisa, dos minutos para Melisa Aguilera de Cuba. Están en competencia Cuba, Estados Unidos y Ecuador. Ahí están las tres medallas. Corriendo el tiempo de Melisa Aguilera. Y el tema de conversación en las redes, el excelente campeonato panamericano aquí en Guatemala. Hermoso escenario. Todas las condiciones para hacer un buen evento. Este es un excelente evento. Felicitaciones a la Federación de Levantamiento de Pesas de Guatemala. 100 kilogramos y está corriendo el tiempo. Y ya viene la cubana, Melisa Aguilera. Ánimo, Melisa. Ánimo, Melisa. Movimiento válido de Melisa, asegura un lugar en el podio y marcha la cabeza de la competencia, vamos a subir, 104 kilogramos y viene la competencia por el oro, Ecuador y Estados Unidos por la medalla de oro, y el turno le corresponde a Ecuador, Neysi Dahomes, primer intento, 104 kilogramos. Ánimo Ecuador. Ese movimiento válido y hasta el momento la medalla de oro está en Ecuador, 104 kilogramos. Tu plafor, Jenny Libet, Arthur, United States, Fiersaten, SNAS. Nublet, Movimiento Nublet. Tumino, United States, dos minutos para Estados Unidos, dos minutos para Jenny Arturo. Gracias. 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 Movimiento válido de United States. Vamos a subir 105 kilogramos, por favor. 105 en plataforma, Nancy Dahomes. Representa al Ecuador, segundo intento en el arranque. 105, tu plafor, Jenny Libet, Arthur, United States, Triathen, SNAS. Último intento de los Estados Unidos, Jenny Libet, Arthur. 108, por favor, 108. Usted está poniendo bueno, Ecuador y Estados Unidos por el oro. En plataforma, la campeona mundial, Nancy Dahomes. Primer intento en el arranque, eh, segundo intento, perdón, con 108 kilogramos. Gracias. 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 marcha a la cabeza de la competencia tiene la medalla de oro medalla de oro la tiene ecuador 108 kilogramos tu plafor jenny lb artura fron y una y esta es triaten es nas las Movimiento Válido Movimiento Válido de Estados Unidos Vamos a subir La medalla de oro la sigue teniendo Ecuador 109 Campeón Ecuador Campeón, ya es la campeona Medalla de oro, Ecuador Le resta un intento 109 kilogramos En plataforma Neisy Dahomes, ya es la campeona En plataforma Neisy Dahomes 109 kilogramos Adapte, ostras, espécies de tr broco 109 kilogramos Secaaching el video Especieso entre varios Campeón, Ecuador, campeón, Ney Cita Jómez, medalla de oro. ¡Vamos! 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 listo los 100 kilogramos en plataforma Azucena González un saludo ese movimiento es nulo continuamos con vamos a subir un kilogramo más 101 kilogramos 101 kilogramos y el turno le corresponde a Caratini Stevenson tercer intento en el arranque Caratini Stevenson ese movimiento es válido finaliza su competencia con 101 kilogramos en el envión vamos a subir 102 kilogramos por favor tu plafor Regen Chupi San Vicente first at the clean and year en plataforma Regen Chupi de San Vicente y Granadina primer intento en el envión en el envión cumplen a la cumplen a la movimiento válido de Regen Chupi vamos a subir vamos a subir 103 kilogramos listo los 103 en plataforma Estrella Saldarriaga de Perú Nesa 10 Regen Chupi Raging Chupi ese movimiento es válido para la deportista peruana 104 kilogramos y dispone de dos minutos la deportista Inca Estrella Saldarriaga dos minutos 106 por favor 106 Next at the Regen Chupi top platform Regen Chupi San Vicente second at the clean and year en plataforma Regen Chupi de San Vicente y Granadina segundo intento en el envión Prevenida Estrella Saldarriaga Prevenida Green and Corps Red Green Green Globet Regen Chupi 106 kilogramos Estrella Saldarriaga de Perú segundo intento en el envión vamos a subir 107 kilogramos para la misma deportista de Perú hace su segundo intento en el envión de Perú Estrella Saldarriaga ese movimiento es válido vamos a subir 108 kilogramos por favor tiene dos minutos Estrella dos minutos para Estrella Saldarriaga de Perú en plataforma Perú 109 por favor 109 Nesaten Regen QP Saint-Vicent 2 platform Regen QP Saint-Vicent 3-Aten-Klinanger 線-0 1-1-2-4-1-2-7-2-7-3-1-1-2-5-9-0 Gracias. Gracias. Movimiento válido. 109 kilogramos para Perú, Estrella Saldarriaga. Último intento de Perú. Y estoy previniendo a Melissa Aguilera. Vamos a subir un kilo. 111 kilogramos. En plataforma, Estrella Saldarriaga representa al Perú. Estrella Saldarriaga. Información Rainbow. Si el movimiento es válido, finaliza su competencia con 111 kilogramos en envión. Vamos a subir 115 kilogramos, por favor. Con 115 viene Cuba, Melisa Aguilera. Vamos a subir 118 kilogramos, por favor. En plataforma, Genese Meriño, primer intento, 118 kilogramos. Nesaten, Christel Garlen, 120, por favor, 120 Nesaten, Christel Garlen, from Canada. Tu plataforma, vamos a subir 122 kilogramos. En plataforma, Cuba, Melisa Aguilera, primer intento. Viene la deportista isleña, Melisa Aguilera. Es el movimiento válido de la deportista Melisa de Cuba. En plataforma, 122 kilogramos y viene de Cuba también. Genese Meriño, primer intento. 123 kilogramos. Prevenir a Cuba, en plataforma, Genese Meriño. Primer intento, en el envión. Nesaten, Christel Garlen. Enハハ. No, claro. No, claro. No, claro. No, claro. No, claro. Movimiento válido de Jerez y Meriño Continuamos con el mismo peso, 123 kilogramos Tuplafor, Clister Garland, from Canada First Alten, Clean and Year En Plataforma, Canadá Vamos a subir, 124 kilogramos, por favor Tuplafor Clister Garland, from Canada First Alten, Clean and Year First Alten, Clean and Year Movimiento válido de Jerez Vamos a subir, un kilo por favor, 125 kilogramos En Plataforma, la Campeona Mundial, Neisy D'Ajoméz Primer intento de envión 125 kilogramos Tuplafor, Clister Garland, from Canada Second Alten, Clean and Year Second Alten, Clean and Year 127 kilogramos En Plataforma, Melisa, Melisa Aguilera de Cuba Aplausos 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 Movimiento válido de Melisa de Cuba Movimiento válido de Melisa de Cuba Continuamos Continuamos con el mismo peso, 127 kilogramos Tuplafor Tuplafor, Clister Garland, from Canada Second Alten, Clean and Year Vamos a subir 128 kilogramos En Plataforma, Genese y Meriño de Cuba Segundo intento en 128 kilogramos Es el movimiento válido de la deportista cubana 128 kilogramos Tuplafor, Clister Garland, from Canada Second Alten, Clean and Year Un kilo más, por favor, un kilo más 129 kilogramos Clister Garland, from Canada Second Alten, Clean and Year Second Alten, Clean and Year Cutlet, Movimiento válido de la deportista de Canada Vamos a subir Otra voz, dejémoslo ahí 129 129 Melisa Aguilera de Cuba Último intento Vamos a subir 130 kilogramos, por favor Prevenida Neisy Dajomés Vamos por las medallas 130 En Plataforma, Neisy Dajomés Primer intento para la ecuatoriana 130 Tuplafor, Genelit B. Arthur United States First Alten, Clean and Year 130 para Cuba Melisa Aguilera de Cuba Último intento Último intento de Melisa Melisa quiere estar en el podio Melisa Aguilera de Cuba Modul Laoc곤 El voto Viva Viva уй cuál y colab Movimiento nulo Por el momento no está en el podio Por el momento 130, viene la otra cubana Yeneis y Meriño Buscan estar en el podio las dos cubanas Último intento de Yeneis y Meriño La deportista cubana quiere más peso Tuplafor, Cristian Garlen From Canada Triaten, Clean and Year Último intento de Cristian Quiere más peso 131 kilogramos Prevenida Neisy Dajomés Listo, los 131 en plataforma Neisy Dajomés del Ecuador Primer intento en el envío Va por la medalla de oro Ecuador por la de oro Cerro de oro Seguro de oro ese movimiento vale hoy la medalla de oro momentáneamente está en Ecuador, esto no ha terminado 131 kilogramos viene la cubana Genesi Meriño quiere asegurar un lugar en el medallero la deportista cubana, último intento quiere más peso la cubana Duplafor, Clisten Garland from Canada Triaten Cleananger último intento de Canadá 131 kilogramos también quiere más peso vamos a darles gusto 132 kilogramos con estos pesos se definen las medallas por eso es que cambian quieren subir subir al máximo Duplafor, Geni Libet, Arthur United States Fierza Ten Cleananger en plataforma Estados Unidos va por la medalla de oro Gol Medals ¡Suscríbete! 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 movilidad movimiento álido para la deportista de los estados unidos 132 en plataforma naysi da jones representa al ecuador es campeona del mundo naysi da jones corre el tiempo 133 kilogramos por favor 133 nesat de en jenny live artur jona y estéis tu plafor jenny live artur jona y estéis seco nate en clina jera en plataforma estados unidos está corriendo el tiempo de jenny live artur 133 kilogramos y el turno le corresponde a cuba a la cubana por una medalla jeneis y meriño ánimo cuba nesat dene christel garlen ese movimiento es duro para la deportista cubana y recién a su aspiración de estar en el podio 133 kilogramos continúan en la barra poco a poco se depura la competencia vamos conociendo las ganadoras de medalla tu plafor christel garlen from canadá 30 atén clina jera nesat dene jenny live arturó no 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 ¡Cumple de movimiento válido de la deportista de Canadá! Finaliza su competencia en el podio. 134 kilogramos. 134, tu plafor, Jenny Lee B. Artur. 135, quiere 135, la deportista de Estados Unidos. Entonces puso bueno, Ecuador y Estados Unidos por el oro. 135 kilogramos, tu plafor, Jenny Lee B. Artur, United States, Securaten, Klinanger. Plataforma, Estados Unidos, 135, segundo intento del envión. Prevenida, Neisy Dajómez. Esto está bueno. ¡Cumple de movimiento válido de la deportista de Estados Unidos! ¡Cumple de movimiento válido de los Estados Unidos! Vamos a subir 136 kilogramos. Entonces está poniendo bueno, tú minos. Vamos a... 136 en plataforma Neisy Dajómez. Segundo intento del envión. La campeona mundial. Ecuatoriana ella. ¡Ánimo, Ecuador! ¡Aplausos! 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 Movimiento Válido. Pasa la cabeza de la competencia. Neisy Dahomey tiene la medalla de oro. El Ecuador. Hasta el momento Ecuador es el campeón. Continuamos con el mismo peso. 136 kilogramos. Va a haber un cambio. 136. Tuplafor. Jenny Libé Arthur. United States. 137 kilogramos. Efectivamente se hizo el cambio. 137 kilogramos. Tuplafor. Jenny Libé Arthur. United States. Triad. Tinclinan. Yera. Último intento de Estados Unidos. 137 kilogramos. En plataforma Neisy Dahomey. En plataforma Neisy Dahomey. Neisy Dahomey. Vamos a subir 138 kilogramos. 138 kilogramos. Tuplafor. Jenny Libé Arthur. Jona. Y esta es. Treate inclinan yer. Gracias. Ese movimiento es nulo y en consecuencia la campeona es Neisy Dahomey.